¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora hace dos días que no nos veíamos. Sí, nada. Sí, la semana pasada, ¿no? Viniste a verme. Pero bueno, estamos en chats. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la plantación de Cloudworks? Pues empezando. Plantamos el viernes, ¿no? Hoy es miércoles. Hoy han llegado las macetas, unas muy chulas que me gustan mucho. ¿De hormigón? Sí, rosa. Y mañana me llegan las otras macetas y el viernes plantamos. Vas a flipar. Sí, sí, cuento que quede bien asilvestrado el tema. Tú dirás. Muy guay, me gusta mucho. Aunque es difícil porque este cliente justamente vive en Estados Unidos. Hablé con él a las once y media de la noche ayer. Es todo un reto, pero está muy bien. Está bien, porque aunque está lejos, es bastante resolutivo. Sí que es verdad que me lo dijiste tú. Eso es lo bueno también de cuando colaboramos juntas y me pasas proyectos. Que me pones un poco al día de cómo es, cómo trabajar con él, cómo... No, y el valor de este cliente en concreto, que tiene mucha experiencia en hacer oficinas... Exacto. Tiene las ideas súper claras. ...para compartir, le da un valor súper importante todo el tema verde y plantas y sabe la importancia que tiene todo el tema... Se nota un montón. ...biofílico en el interior y exterior. ...quien le pone importancia y quien es como, bueno, cuatro plantitas y ya. La verdad que hemos hecho un buen match en este proyecto con todo el proyecto de interiorismo, con los materiales, la gama de colores y tal. Que ha sido un poco así como que nos hemos arriesgado en esos tonos rojos, rosas y tal, con todo el mobiliario de la terraza, ¿no? Cómo combinamos ese punto de mobiliario de superdiseño con cosas más low cost, con todo el verde. Sí, hombre, que tenga todo un sentido, ¿no? Que la habitación exterior, que es la terraza, tenga una continuidad con el interior, para mí ese es el gran reto. Hombre, el 50% de este proyecto es la terraza, o sea, lo que ellos venden para el alquiler en estos despachos es la zona de trabajo, súper práctica, la zona social y la terraza que es... Es un terrazón. Cloudworks habla de estos despachos en las nubes y con esta terraza lo hemos conseguido, la sensación de estar en las nubes, las vistas a la Sagrada Familia, espectacular. Bueno, 365 grados se ve todo a Barcelona. Ya, es muy heavy, es muy guay, tengo muchas ganas de fotos. Lo que pasa es que el problema que yo tengo en las fotos es que tú las sacas enseguida, pero yo necesito mínimo dos temporadas para que la cosa luzca. Dos temporadas quiere decir que estamos plantando ahora, la primavera ya la hemos pasado, brotarán en otoño y hasta la siguiente primavera la cosa no... O sea, yo las fotos las sacaré en un año. Pero bueno, es lo que tenemos. Y son muchos proyectos ya. ¿Cómo empezamos tú y yo? En el piso aquel, en la calle Santa Ló, un duplex, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Sito. 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 Sí, que hicimos una terraza increíble con una ducha, unos parterres de diferentes polúmenes, de diferentes alturas, materiales, una cocina exterior... Y estuvo muy bien, creo que quedaba genial. Fue muy guay. Tenía un... La ducha esa con las baldosas azules eléctricas. Azules. Sí, sí, tenía un... Bueno, hicisteis como unas estructuras de hormigón que iban con unas colchonetas súper chulas. La verdad que fue un proyecto, fue uno de nuestros primeros clientes que confió en nosotras para... En PPT para hacer un piso en plan como de lujo. Y también eran uno de tus primeros proyectos como freelance, ¿no? Yo creo que hace 12 años, puede ser, tranquilamente. No tenía ni idea. No sé, era como que nos estrenábamos así de... Sí. De autónomas, ¿no? Que vas un poco con palos a ciegas y se agradece cuando tienes una entrada con alguien amiga, porque si no es que al principio... Y además con el tema de plantas, bueno, tú también. Pero es que necesitas como experiencia, porque es que si no al principio es como... Bueno, pues vale. Pero claro, al principio era... Me tiro a la piscina y voy a por todas. Pero sí, Sito fue... Bueno, es este nivel de exigencia también alto, ¿no? Porque cuando haces pisos como de según qué nivel también, el nivel de exigencia es muy alto. Entonces, es como un peso de responsabilidad, es... Y vosotros habéis hecho un súper pisazo. O sea, yo me acuerdo de estar bastante... Dice, a ver, ¿cómo lo sacamos esto? Y lo sacamos, lo sacamos. Luego lo que pasa es que vas varios meses más tarde y había cambiado absolutamente todo. O sea, lo que tengo yo en mis proyectos... También aquel piso, lo que pasó con las plantas que plantamos en agosto. Era un plan, quiero plantas ya, era un súper mal momento, ¿verdad? Que era como verano. No, pero quedó bien. Ahora no hay fotos. Quedó muy bien, pero yo fui un año más tarde para hacer fotos y creo que había cambiado de piso también. O sea, nada que ver con lo que era. Porque claro, un jardín, en principio, un proyecto de los míos empieza cuando yo me voy. Que es cuando empiezo a estar vivo, cuando empiezo a evolucionar. Pero lo tuyo es, tú haces fotos y... Y ejecutas. Y chao. Yo no. Yo no... O sea, no quiero decir un abandono, pero yo me mantengo como ligada al proyecto. Bueno, tú haces mucho mantenimiento, ¿no? Cuando haces un proyecto, luego todo el seguimiento y tal. Es que es súper importante el mantenimiento. Es básico, porque si no, depende... Hay proyectos que hemos hecho de restauración y tiendas y tal, que claro, esto... Le montas el negocio al cliente, tú le pones las plantas, pero luego hay que hacer un seguimiento, porque si no, las personas que trabajan ya están haciendo su trabajo. Es decir, el dependiente o la dependienta, el camarero o la camarera no puede estar cuidando de las plantas. Claro, yo es lo que digo. Tú ocúpate de lo tuyo, que tú delega esto en mí, porque no te tienes que estar ocupando de otras cosas. Y luego también que las plantas van cambiando, ¿no? O sea, que no es la hoja de plástico, ¿no? Que es la hoja se seca, con lo que hemos hablado antes de la planta, hay que cortarla, hay que podarla. No, hoy se enferman en Barcelona, está lleno de plaga. Bueno, en Barcelona en todos lados, pero que sí, el mantenimiento es fundamental. Y cómo cambian y ahora, cuando se muere una planta, la tienes que cambiar... Para ti es bastante claro, ¿no? Bueno, ahora, en el proyecto de Vintena, que también hemos hecho juntas, solo con aquella pequeña planta, pero que, la verdad, que da una bienvenida increíble. Ahora, estamos haciendo el diseño de la versión verano, que este es el primer cliente que me lo pide y estoy como loca de emoción, porque vamos a tener la versión invierno del local y vamos a tener la versión verano. Qué guay, a nivel de telas y esas cosas, qué guay. Y también, pues, vamos a poner más plantas. Lo sé, lo dijo, en la terraza. Y va a ser muy chulo, porque esto que decías, ¿no? De que los proyectos de interiorismo se entregan y luego ya te vas y se quedan como medio estancados, pues este no, este va a estar vivo, incluso por temporadas. Me encanta a mí este proyecto, te tengo que decir que, además, las fotos son brutales, pero el estar allí me encanta, me da un buen rollo. Sí, la verdad que sí. Sí, es pequeñito, es, bueno, también te acogen bien, te tratan bien, el color me encanta. Sí, sale un poco de la oferta de... Sí, es diferente, no sé. De Mandri en general. A mí me da muy buen rollo, siempre me ha gustado. Esa inversión, además, es muy poco, ¿no? Esa inversión en el color, puramente. Apuesta total por un color, pero que es un color... Que yo ahora lo que quiero es acabar de pintar todo el local del mismo color. La barra, total, total. Sí. Te apoyo. A ver si los convencemos. Te apoyo. Pues es curioso como nuestras profesiones, al final, hay mucha gente que cree que no se parecen en nada, pero en el desarrollo, un poco de todo el proceso creativo y luego de ejecución, son mucho más similares, ¿no? A saco, yo creo que sí, y la gente no... Yo es que, creo que te lo he comentado muchas veces, que la gente se piensa que yo estoy en un campo con plantas todo el día, pero mi día a día creo que es muy... Bueno, estoy segura porque hemos colaborado en muchos proyectos, pero son muy similares. O sea, es el trato con el cliente, es el, bueno, montar el equipo... La idea creativa. La idea creativa, la ejecución... Presupuestos... Totalmente, o sea, yo estoy con el teléfono y ordenador y mis excels y... Logística. Sí, y luego, claro, hay una parte creativa que creo que tú también la tienes, que además a mí me gusta ahora porque la estoy como recuperando. O sea, me da la sensación de que llevo una... Empecé como con mucha ilusión y muchas ganas y muy... Como venía de Londres y venía como estudiando la profesión como un oficio como muy de respetarlo, el oficio de diseño de jardines, que en Londres hay como una cultura milenaria y está muy respetado, pues vine aquí como cuidando mucho todo el proceso creativo y luego me metí con todos los proyectos y tal, no sé qué, y lo perdí absolutamente, entonces era como solucionadora de problemas, es sí, no te preocupes, yo me encargo, yo hago esto y tal, pero ahora, justamente yo creo, como empiezo ya a tener como una experiencia y una tranquilidad y sobre todo una seguridad en mí misma... Y un poco más de equipo, ¿no? Uy, equipo también, empiezo a delegar, sí que es importante. Sobre todo creo que va más ligado a tener como más seguridad en... Bueno, lo voy a sacar y ya está, y no sé cómo, pero no te preocupes que lo vamos a sacar. Que estoy volviendo a recuperar todo el proceso creativo, que es para mí, que como qué es lo que estoy intentando conseguir a nivel emocional en ese espacio, es decir, como muchas preguntas tipo, ¿cómo te quieres sentir? O yo, ¿qué colores quiero transmiten lo que yo quiero que transmitas espacio? Pues estoy como recuperando todo el proceso creativo de, pues como, por ejemplo, una mood board o un... ¿No? ¿Tú haces mood boards o no? Sí, ¿no? ¿Tú sigues haciendo mood boards? Sí, sí, un montón, claro. Claro, yo no. Mostrando ese look and feel en general que quieres mostrar al cliente antes de un 3D o de... Pero el proceso en realidad, ¿no? O sea, es prácticamente el mismo. O sea, es, se ponen en contacto contigo, haces el proceso... Visualizar el espacio, hacer un briefing de lo que es lo que quieren hacer, saber un poco, pues, presentar un proyecto, presentar un presupuesto y luego una ejecución. Sí, sí, en esto es más o menos lo mismo, pero bueno, también será lo mismo lo que hace un ingeniero y... No tendrá nada que ver con el diseño puro, pero... Al final también es que los elementos con los que trabajamos son distintos, pero el proceso creativo y la ejecución es bastante similar. Y, claro, yo lo que me pasa es que como vengo después de ti, tú a mí me ayudas en los proyectos que hemos hecho juntas, pues, como me masticas bastante un poco por dónde tengo que ir. Por ejemplo, ahora, en esto que estamos haciendo ahora, a nivel de tonalidades, a mí me ayuda saco para escoger, pues, qué tipo de plantas quiero tal, o macetas... Pero tú colaboras con un montón de gente. Sí, 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 hombre, para mí, sobre todo en el mundo del retail y de la restauración y de los negocios, cuando el diseño no es enfocado en una vivienda, sino es enfocado en un negocio, las colaboraciones son esenciales, o sea, nadie puede sacar un proyecto solo adelante. Necesitas un diseñador gráfico, seguro, necesitas incluso a veces copies que te ayuden con los textos o la comunicación, necesitas a alguien de marketing... El interiorismo en el retail y en la restauración es como el marketing aplicado al espacio, o sea, es muy diferente al desarrollo de una vivienda, es crear un negocio de cero, y entonces allí hay... Tocas todos los temas, todo lo que tú quieres transmitir... El logo, el menú, ¿no? Todo. Y no hay proyecto que salga adelante sin un ingeniero, sin un diseñador gráfico, y ya no hace falta hablar de los industriales esenciales, el carpintero, el herrero, el paleta... Y es muy heavy, porque una de las cosas que me gustan también es que ahora mismo también con la colaboración de David, como que incluso puedes acompañar a alguien que hace restaurantes, incluso hasta el final, o sea, es decir... Ahora lo que hacemos es esto. Es muy guay esto. Ahora vendemos, o sea, nos vienen muchas veces socios o personas o socios capitalistas o particulares que su sueño es montar un restaurante o que quieren montar un bar, y entonces les ayudamos a desarrollar todo, desde casi la búsqueda del local hasta el concepto del negocio, o sea, qué van a vender, por qué precio van a vender, cuál es su público, hacemos todo el análisis, le montamos la cocina entera, le decimos el personal, o sea, somos un equipo, esto es súper chulo. Bueno, le montamos todo el negocio y simplemente pues las personas o el cliente en este caso, pues acaba siendo más, bueno, en esto pues el disfrutón, ¿no? El que va diciendo esto me gusta, esto no me gusta, pero nosotros le montamos el negocio entero. Y esto para mí... A mí las colaboraciones es lo que más me gusta de mi trabajo o del trabajar en general, o sea, de ahora trabajo contigo, gracias a ti y al proyecto de Cloudworks he conocido a un jardinero nuevo que me parece fantástico, o a un herrero que me ha hecho la pérgola que no sé qué, y a mí sinceramente es de las cosas que más me atraen. Y luego, sobre todo, las colaboraciones tienes que entender la manera de trabajar de la misma manera, ¿no? O sea, la reunión esta que hicimos en Girona con el proyecto aquel del restaurante, que no sabemos si saldrá o no saldrá, en esa mesa en la que éramos ocho personas. Todos queríamos lo mejor para eso, o sea, el cliente estaba allí y estaba disfrutando como si fuese un circo, viendo que yo como interiorista tenía la ambición de hacerle un local chulísimo. El diseñador gráfico, su mejor versión. Tú, pues llenarlo de plantas hasta el fondo y que aquello fuese una selva. David, con toda su parte de operativa, buscando la mejor manera, o sea, esa sinergia que se creaba entre nosotros respecto a ese negocio es increíble. O sea, eso es brutal. Total. La verdad que es que es decir, oye, pues voy a contratar a este, no quiero decir los mejores porque hay mil profesionales, pero... Para mí que sea el mejor tampoco es tan importante, para mí es la calidad de la persona, o sea, sin duda, sin duda, ya puede ser el mejor, el tuyo. No digo los mejores, pero que vivan el proyecto con tu pasión y ir todos adelante. Yo que sea resolutivo, o sea, para mí valoro mucho las personas que son resolutivas, que creo que tú eres de las personas más resolutivas que conozco, pero la calidad de la persona, igual o más. O sea, no puedo trabajar con alguien que sea súper diseñador, pero que no, a nivel valores no estamos alineados, porque oye, cada uno es libre de tener los valores que quieras, pero yo necesito pasármelo bien cuando trabajo, no quiero estar estresada, no quiero estar preocupada y quiero que disfrutemos del proceso, pero tanto el cliente como todos los operarios que están en todo el proceso. O sea, si hay una de las dos partes que no están contentas, ñaps, entonces es fundamental que haya, pues bueno, entendimiento, que... Bueno, es que algo que es algo que me ha quedado como un poco obsoleto es ese concepto como de estructura piramidal, desde que el cliente está aquí y luego estamos todos los trabajadores, o sea, en una obra todo el mundo vale lo mismo. Es decir, desde el interiorista que dice cómo lo quiere hasta el paleta, que es el que lo ejecuta, tiene que haber todo un respeto y una admiración mutua de que aquello tiene que salir, sin que... y el cliente lo tiene que entender, que ahora mismo está contratando unos servicios y pagando por esos servicios, pero que pasado mañana serás tú quien irás a su restaurante y él estará trabajando para ti. Entonces esto es como una sinergia profesional. Y dar valor también como a los oficios. A mí cuando me dicen, no, porque jardinera tal, uy no, perdón, y digo, a mucha honra. O sea, ojalá yo me vendiera a mí misma, o sea, me describiría a mí misma como jardinera. Que empecé como jardinera, pero la cosa luego ha ido evolucionando y ya la tierra prácticamente la toco lo justo, cosa que me gustaría volver. Pero que los oficios, ¿no? O sea, que parece como que el paleta sea como el que no. No, no, aquí es un oficio que te está haciendo una cosa que tú no sabes hacer, señor. Por supuesto. Esto está clarísimo y eso es nuestro trabajo de hacerle entender a quizás algún cliente que picha fuera de test, que no, que no, que aquí todos somos un equipo y que estamos todos trabajando para que ese proyecto vaya y despegue. Pero sí, para mí la sinergia del grupo de personas es fundamental, pero esto es una lotería, hay veces que te toca y hay veces que no. Sí, luego que, por ejemplo, el interiorismo en sí, la gente, lo que tú decías, ¿no? De tu campo de amapolas y también la mayoría de personas se piensan que el interiorista pues se pasa el día diseñando y haciendo bocetos y esto es un porcentaje bastante pequeño de todo lo que hacemos. O sea, hay muchísima psicología en el trato con la gente, de las expectativas que creas, de lo que va a poder pagar, de lo que no se va a poder pagar, de los tiempos. Luego hay una ejecución en la que tienes que controlar que eso salga bien, tienes que controlar a tu propio equipo, tienes que controlar tu propio estado de ánimo, el estado de ánimo del cliente, luego tienes, bueno, son muchos factores, ¿no? Sí, yo creo que lo hablamos la última vez que hablamos del tema, que es que yo creo que el diseño, que está como muy romantizado, no sé si es la palabra correcta, pero que es como una idea muy romántica del diseño y para mí el diseño es solucionar problemas. Eso es, claro. O sea, si no sabes, si no te gusta tomar decisiones, si no te gusta tomar decisiones, no puedes estar en el momento. El 80% de nuestro tiempo es tomar decisiones. Tomar decisiones. O sea, en una obra a lo mejor hay más de mil decisiones que se tienen que tomar. Y cambios, cambios en la obra todo el día. Y estar seguro de que la decisión que has tomado va a tener unas consecuencias, adaptarse y que eso siga siendo bien. Y que no sea un problema, que sea incluso una potencialidad. O sea, es que no hacer un problema donde no lo hay. Muchos de los conflictos que yo creo que sufren muchos arquitectos o diseñadores y tal, que yo he visto, y no es por criticar, sino al revés. Tenemos una profesión constantemente crítica con lo que hacemos. Parte de las decisiones es llegar a la decisión crítica de decir o esto o esto, ¿no? Es adaptarse. O sea, adaptarse a que el proyecto está vivo. Esto es esencial. Si te quedas enquistado de lo que tú partías y no te has podido adaptar a la situación... Es por eso a mí cuando me preguntan, ¿tú tienes un estilo? Yo pienso, ostras, que cada proyecto es distinto. O sea, quiero decir, yo intento buscar una armonía, intento buscar un... Sí, pues un algo que quizás no se puede explicar con palabras, pero yo lo que intento es adaptarme cada vez a cada proyecto y cada proyecto es distinto. Entonces, no, claro, te adaptas, te adaptas, cambias... Hombre, es que si no estarías vendiendo un producto, y nosotros no vendemos productos, vendemos servicios. Ya. ¿A qué te referías con lo de biofílico antes, que no entendía? Bueno, me quería decir biofílico en la cola, que para mí es esencial que tus servicios o el trabajo que tú haces formen parte de todos los proyectos ya. O sea, no puede haber una oficina sin plantas, no puede haber un restaurante sin plantas. O sea, cómo la gente desarrolla proyectos en el que piensa, en el que puede poner una alfombra, pero cómo la naturaleza la deja aparte, ¿no? Y la cantidad de bienestar y de beneficio que aporta todo lo que tú haces es increíble. O sea, ya podemos... Ya hay muchos restaurantes en Barcelona que vemos que hacen esa apuesta por lo verde y cómo te rodean. Sí, pero claro, hay un problema porque también se ha puesto de moda. Entonces, es un poco ver realmente, ¿a ti te interesa por la moda o te interesa por lo que realmente te pueden aportar las plantas en tu espacio? Sea como sea, aporta. Sí, sea como sea, aporta, pero claro, también están super de moda las plantas de plástico. No, pero eso no aporta. Bueno, para mí no. Hay mucha gente que sí. O sea, si tú lo que estás valorando es simplemente el valor puramente estético, hoy en día encuentras en el mercado unas plantas de plástico divinas. Ya, pero yo que hago mucho marketing en el espacio... No, yo lo que vendo, yo lo que te digo siempre es que lo que te va a aportar una planta viva nunca te lo va a dar una planta de plástico. Por supuesto que no. Y que no hace falta tener una selva, porque es que antes has mencionado, ¿no? Oye, que tú vas a poner a la selva. Justamente yo soy partidaria de las plantas las justas, porque luego tienes mantenimiento, luego tienes gasto de agua, luego cuidado. O sea, si quieres tener una selva, perfecto, pero sé consecuente con ello, ¿sabes? O sea, es mejor a veces tener una planta grande y tenerla feliz y contenta que 45, porque eso también lo he visto. Y además, plantas muertas, feas, que dices, ¿pa qué? La selva que hiciste en Mascop es impresionante. Es así. Y cada año está mejor. Es bestia eso, ¿eh? ¿Por qué no? O sea, ha sido... Una cosa impresionante ese proyecto, una cosa así como pim, pam, rápido y todavía, mira, incluso el otro día tuve una clienta nueva y le pregunté, oye, ¿por dónde me has conocido? Y me dijo, entraba en el patio de Mascop y sí, sí, y es una maravilla. Y fue facilísimo, porque allí simplemente es que al final mi trabajo muchas veces es observar cuál es el espacio y ver las plantas que van a sacar todo su potencial. Pero allí ni yo sabía que iba a ir como fue. Y me hace mucha gracia porque en las redes se puede ver cómo vas pasando año tras año a verlo y... Yo soy pequeñita, ¿no? Y cada año eres más pequeña y cada año las plantas son más grandes, ¿no? Es una maravilla, o sea, esa sensación de estar vivo es brutal. Pero claro, el problema que yo tengo luego es que luego me vienen y me dicen, quiero Mascop, ¿sabes? Y es como, vale, me estás poniendo una maceta de 20 por 20, Mascop no lo vas a tener, o sea... O sea, allí lo que tenían era la jardinera, las plantas iban para abajo y eso se espabilaba solo. O sea, tenía como unas condiciones ideales para ese tipo de plantas. Es nuestro trabajo, explicarlo, convencerlo... Asesorar, decir, ser coherente. Para mí es muy importante lo que hago, ser coherente. Y lo del diseño biofílico a mí me parece muy interesante, pero sin pasarnos. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que, obviamente, en todos los proyectos... Pero es que despachos, casas, es que tendría... Pero cuántas veces me han venido a mí a decirme, es que me falta algo, es que me falta algo, me falta algo. Y yo que yo no sé poner cuadros, porque pienso que cada uno tiene que ponerse el arte que le gusta y leerse los libros que le gusta y no sé comprar libros para los demás. Digo, es que aquí lo que te falta es un espacio vivo y quizá son plantas, ¿no? Sin duda, lo que te aporta un espacio que tiene una planta viva sin plantas a una planta de plástico es que no tiene nada que ver y es un poco lo que yo estoy diciendo todo el día. Porque, claro, la primera cosa es que yo me paso el 80% del tiempo explicando qué es lo que hago. Porque a nivel cultural nadie entiende qué es lo que hago. Interioristas todo el mundo sabe. Pero, claro, paisajismo, plantas, diseño de jardín, es como, ¿cómo? Entonces, claro, me paso la mayoría del tiempo no educando, pero explicando qué es lo que hago. Y entonces, ah, sí, pues que tiene que tener como una coherencia. O sea, no es cuestión de que todo el mundo tiene que tener una selva. Yo te aconsejo que tengas como mínimo una planta porque lo que te va a aportar esa planta es impresionante. Además, justamente en las... tú y yo también hemos hecho juntas la... hemos colaborado con el ISABA. Sí. O sea, yo en las conferencias de el ISABA, que me he tenido que documentar, porque he tenido que hablar frente a todos los estudiantes de un máster en arquitectura, no, en diseño, diseño para bares y restaurantes. Pues yo les hacía una conferencia sobre la importancia de las plantas en los entornos urbanos. Entonces, claro, te tienes que documentar un poco, ya no tiras de las frases de siempre y flip. O sea, ahora tengo yo, pues, powerpoints de a quien le interese, los comparto. PPTs. Todo lo que es, sí, de todo lo que te aportan las plantas y es que es infinito. O sea, es infinito. Lo que pasa es que es todo tan inconsciente que no te das ni cuenta. Y a esto, ahora me acuerdo, tengo una... tú no la conociste, pero contraté a una coach que me ayudó a mí en un momento de bache difícil, hace relativamente poco. Y me acuerdo que ella me decía, o sea, no sé, a mí me gusta mucho todo lo que tú haces y tal, lo que pasa que yo soy muy urbanita. Yo a mí no me interesa... o sea, no es que no me interese, pero de manera natural no... Yo en mi casa no tengo plantas y digo, pero perfecto, o sea, es que si no quieres tener plantas no las tengas. Y como la sigo en redes sociales, de repente veía y ella hacía, trabajaba toda su oficina, pues en toda Barcelona y veía Casa Bonay, Baldomero, toda una serie de lugares que están plagados de plantas. O sea, que no es que en plan que tengan una planta, es que está plagado. Y digo, en un momento que le dije, perdona, pero una cosa es lo que tú te ves a ti misma y otra cosa es lo que inconscientemente estás haciendo cada día. O sea, estás yendo inconscientemente, repites a los lugares que tienen una serie de cosas que a ti te hacen sentir bien. ¿Sabes? O sea, ese orden y esa coherencia que tú pones en organizar los espacios y ese toque que te dan las plantas te aporta un bienestar que no lo sabes explicar, pero vuelves. Y no lo sabes. Y no lo sabes. Entonces yo fue como... y se dio cuenta y acabamos poniéndole plantas en sus terrazas. O sea, que fue como una más para el equipo. Antes me has dicho que el interiorismo es el marketing del espacio. ¿Qué te referías con esto? Que no te he entendido bien. Bueno, me refería a que cuando desarrollas un negocio, tú tienes un briefing, claro, o desarrollas un briefing de qué es lo que quieres vender. Que lo desarrollas tú. Sí, lo desarrollas, lo desarrollo en nuestro estudio junto al cliente. De decir, bueno, pues este restaurante, por ejemplo, a qué va dirigido, qué es lo que vamos a vender, a cuánto lo vamos a vender, ¿no? Y entonces nosotros hacemos este marketing del espacio, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que tú nunca ves el trozo de carne que te vas a comer, ¿no? Pero tú pasas por la calle y tú ves un restaurante y decir, tú más o menos ya vas a saber cuándo te vas a gastar, con quién quieres ir a cenar, cuándo quieres ir, si en mediodía o de noche, qué es lo que puedes comer, o sea, a ti el espacio te está... Inconscientemente te está hablando, ¿no? O sea, igual que un logo está mucho más cuidado, pues el interiorismo en... Es que yo siempre lo he pensado, en realidad, porque tú eres como interiorista, pero tú haces mucho más que solo el interiorismo. Siempre lo he pensado. Nosotros creamos el negocio de cero. PPT es despacho y interiorismo, pero desde mi punto de vista o lo que yo he vivido, mi madre es interiorista y no tiene absolutamente nada que ver lo que hace mi madre con lo que haces tú. Nosotros hacemos viviendas también porque nos divierte mucho y porque a la gente le gusta nuestro punto como colorido, divertido, un poco arriesgado, ¿no? Que la mayoría de gente que viene para que le hagamos viviendas nos viene diciendo no me hagas una cocina blanca, por favor, pero lo que nos... Yo y nosotros buscamos siempre divertirnos en cualquier punto, o sea, con materiales, con colores, con historias, con ideas... Vivimos mucho de la experiencia, de lo que te pueda causar eso, ¿no? Y de que nada es para siempre, sobre todo, por ejemplo, en el mundo del retail y en la restauración, las tiendas están diseñadas, lamentablemente, ¿eh? Pero para que hayan cambios, si te fijas en Inditex, Zara cambia cada cinco años, ¿no? O los restaurantes, pues cuando un restaurante tiene una vida de diez años ya casi, casi, pues se da como amortizado. Entonces, bueno, siempre buscamos este punto más experiencial, por poco que sea, pues a nivel de que la gente pueda tener cosas o disfrutar o tocar cosas que no pueda tener en su casa, ¿no? Yo siempre lo digo, que a lo mejor en tu casa no tendrías una bañera en la habitación, pero si vas a un hotel te encantaría tenerlo por dos o tres días, ¿no? Pues en el restaurante, igual. Pero además, ahora estoy pensando que, perdona que te interrumpa, ¿eh? Pero, o sea, te pasa igual que a mí, que el tipo de proyectos son completamente distintos. O sea, para mí no es lo mismo la persona particular que me llama y quiere que le ayude con su casa o su jardín, que, pues en mi caso, por ejemplo, que es muy gratificante, pues trabajar para restaurantes, hoteles, oficinas, co-workings, o sea, el mundo empresario barra, o sea, separar el empresario particular, o sea, absolutamente nada que ver. Sí, sí. No, a mí me encanta todo lo que es restauración y tiendas. Son muy distintos, claro, a mí me gustan todos, pero que es, o sea, a nivel de trato es súper distinto. Sí, claro, sí, sí. Porque en el mundo del particular, claro, van a vivir ellos, ¿no? Entonces, lo otro es un negocio, lo otro es que contratan a un profesional, que te contratan a ti para que les ayudes a conseguir lo que ellos quieren. Pero tiene una partida, ¿no? En mi caso, a mí me... Sí, es como... O ya no una partida económica, sino una idea, ¿no? De decir, yo quiero llegar a este público, ¿no? O sea, quiero montar una tienda de zapatos. Mira, yo me acuerdo que me llamó una marca de zapatos una vez, que les había hecho una tienda en Madrid súper bonita, un estudio súper importante, valenciano, y me dijeron, es que la tienda es tan bonita que no entran. Ah, guau, tipo escaparate. Claro, me dijeron, es tan bonita que la gente se piensa que son caros, y mis zapatos valen 40 euros. Entonces dije, bueno, vale, has perdido a nosotras, y me dice, pero, ¿puedes hacer una tienda, diseñarnos una tienda para que la gente entre y compre zapatos a 40 euros? Y ese es mi trabajo, o sea, no tengo que diseñar lo mejor, ¿sabes? No le podría poner lámparas de súper diseño allí. El mensaje que tengo que enviar en cinco segundos, que es el tiempo que la gente pasa por esa fachada, es que se puede permitir esos zapatos, o que esos zapatos los va a encontrar en esa tienda. Te pongo el ejemplo de zapato de una tienda súper alargada, imagínate, pues tienes tres metros de fachada, y la gente no lo está viendo el zapato del fondo, pero, ¿cómo ilumines los materiales que pongas? ¿Cómo generas una circulación? La separación entre los espacios, todo eso te va a decir si tú vas a encontrar algo para ti, y todo el público que abarca eso, ¿no? Eso para mí es el marketing puro. En eso sí que nos separamos un montón, porque yo realmente no puedo, o sea, sí que puedo crear desde cero lo que el cliente me está pidiendo, pero normalmente el espacio es el que manda, y no puedo yo decir, pues aquí te voy a poner una planta del revés, porque quiero llamar la atención. No, claro, nosotros, por ejemplo, también tenemos tenido clientes que han cogido locales de 150 metros cuadrados, y la estrategia que se ha tomado desde nuestro estudio y desde parte del cliente ha sido utilizar solo 40 metros cuadrados de local. ¿Por qué? Porque lo que vendían, o el producto que vendían, ni necesitaba tantos metros. Si exponían el producto en todos esos metros iba a quedar muy espaciado, entonces la estrategia era mucho más de lujo de la que se pretendía, y al final se ha optado por acortar el espacio. O sea, imagínate, ¿no? Es decir, ostras, estoy pagando 10.000 euros de alquiler por un local que lo he encontrado en una zona muy prime, pero solo me voy a quedar con 40 metros cuadrados. Pues estas son las estrategias constantes que nosotros hacemos para todo tipo de negocios, ¿no? De cómo hablan las cosas, cómo habla una silla, cómo habla una lámpara, cómo habla el plato, cómo habla si hay mantel, si hay una alfombra, y que cada cliente es diferente, ¿no? Y lo bueno que tenemos en PPT es que, es que, o sea, hay gente que me ha venido a pedirme que le haga una peluquería porque le ha gustado como he hecho un restaurante japonés, ¿no? O sea, porque ha habido algo allí que le ha gustado en que, es que les has entendido, entonces quizás nos entiendes, ¿no? Y la versatilidad de cosas que podemos llegar a hacer, ¿no? No me encuentro tanto con que me digan, quiero que me copies esto, ¿no? Y que me repita yo a mí misma, no nos encontramos. Y esto pues me divierte mucho, la verdad. Tienes una crack. Estoy feliz de que seas FiniSignCrash. Ya, total. No, es verdad, ¿eh? Porque a mí cuando me llamaron y me dijeron, tienes que hablar, tal, pensé, uy, porque yo de diseño no puedo hablar con todo el mundo y tú y yo no hablamos nunca de diseño, pero encuentro que tendríamos horas para hablar. Pero nada, nos tenemos que ir a todo esto, te voy a llevar a ver las macetas del Cloudworks que acaban de llegar. Perfecto. Así que vamos.